Tres minutos rápidamente para no abusar de su tiempo. Ricardo Rocha, todavía, bueno, hasta esta hora creo, todavía director del canal del Congreso de la Ciudad de México. Señor presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones 481 mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice, que con todo respeto a algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. Le traigo varios documentos. Aquí a dos colegas les pedí que lo vieran. Uno de ellos, en el caso de la empresa JR Servicios de Información y Comunicación, el acta constitutiva del notario 157 del 28 de marzo de 2012. Mi nombre nunca aparece ahí, ¿verdad? Sólo figuran dos de mis hijos que, por cierto, usted conoce muy bien y que ya caminan solos. Usted y yo somos contemporáneos y nuestros hijos también, casualmente. Y ya ve que hay que dejar que los hijos caminen solos. Bueno, Juan Francisco, que cubrió sus campañas, y Jorge Armando Rocha Gutiérrez, que están en lo digital con muy buena respuesta. Yo ahí ni me meto porque no lo entiendo. En lo que se refiere a RRR Comunicaciones, en esa empresa, si soy mayoritario, y el monto de dos millones 147 mil pesos es por concepto de una campaña denominada, muy bonita campaña, se lo puedo asegurar, Somos lo que comemos, que desde 2016 –le traigo también todos los documentos– realizamos para la Secretaría de Agricultura y que implicó para mi empresa un fuerte costo de realización de más de 200 cápsulas semanales que finalmente nos fueron liquidadas en varias partidas en el último semestre del anterior gobierno. Le anexo esos documentos y una copia de todas nuestras cápsulas, que usted sabe cómo trabajamos, de verdad están muy, muy bien hechas. No se trata de compraventa de opinión editorial, señor presidente, son videos, como dicen, entregables. Qué curioso, fíjese usted que los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista, me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de López Obradorista, y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? Mala puntería. Lo grave de que yo encabezé la lista no es algo personal, no es casualidad, sino causalidad, y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el canal del Congreso de la Ciudad de México que dirijo, hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura. Reducción del 80 por ciento del presupuesto, retención de salarios en un total de tres meses en tan sólo seis. Son tan desvergonzados que se niegan a hablar de que en cuatro años no me han pagado ni renta, ni luz, ni teléfonos, ni estacionamientos, ni ningún otro servicio. Como me dijo alguno de mis colegas, eres muy idiota o te gusta mucho hacer tele, pues prefiero pensar en lo segundo, porque lo primero no me favorece. Pero en cambio han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Ese es un caso que yo, por cierto, le vine a exponer aquí públicamente, porque no me gusta la grilla, y que encargó usted que se resolvería con toda justicia, pero da la casualidad que la soberbia ni llama ni contesta llamadas. No es casualidad, sino causalidad, que hoy precisamente con todo el atropello a las leyes, a la lógica y a la independencia de los poderes, se vaya a presentar esta misma mañana una iniciativa para desaparecer este canal, que es un ejemplo de productividad. Si no me cree, échale un ojo, también le voy a decir desde cualquier celular, las 24 horas del día se puede ver este canal, les voy a dar los datos. Y quieren licuarlo con un fracasadísimo canal del gobierno de la ciudad, cuya tercera parte de la programación es alemana y transmite a las 10 de la noche Plaza Sésamo para los niños desvelados. Se pretende crear un sistema único de radiodifusión, puras casualidades, a cargo del actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, que no es casualidad, sino causalidad. Fue coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y que quiere seguir siendo coordinador de la nueva campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el control de la cultura, la televisión y las radio públicas. Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Mire, se lo digo de todo corazón, yo no creo que haya una AMPA periodística, a mí jamás nadie me ha hablado para decirme hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador, o soy muy bruto como reportero, o no me toman en cuenta, pero yo no creo. Yo incluso en esta famosa lista de 36 hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega, que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que le hace hasta más interesante el programa. Yo le ofrezco a usted con toda humildad mi sencillísimo departamento para que el día que usted quiera pueda venir a tomar café con sus colaboradores, con quien usted quiera. Dicen que solamente no se puede ocultar ni lo idiota ni lo rico, es un departamento modesto, pero podemos tomar un café. Mire, yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar, pero se lo digo de todo corazón. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, ¿sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno?, y lo que yo le respondí entonces, ¿sabe lo que me propusieron usted y su entonces coordinador administrativo de campaña, Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción?, y aquí hay un testigo de honor con Esteban Muctezuma, con toda convicción durante meses, y lo que yo les contesté a ambos por esa oferta. Por cierto, dígale a Octavio que lo ando buscando, pero no para cobrarle, sino para que me den una entrevista, nada más. Finalmente, le manda saludos mi nieto, Jorge Andrés. Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto, porque desde hace años, desde aquella primera entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos. Usted acaba de decir algo hace unos minutos, apeguémonos a la verdad. Y me hizo recordar a alguien a quien usted y yo conocemos muy bien, al ciudadano Montesquieu, quien dijo, todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria. Como le decía, no tengo preguntas, pero le agradezco infinitamente que me haya escuchado, presidente. Muy bien, Ricardo. Mira, lo que tiene que ver con la Cámara, con…